En este video voy a recontar la primera vez que los New Avengers se enfrentaron a The Maker. Fue escrito por Al Ewing con arte de Gerardo Sandoval, como referencia ocurre después del evento de Secret Wars, las guerras secretas. Pero antes de comenzar, no se les olvide suscribirse y dejar su like, entonces aquí va. La inyección te ayudará a concentrarte, no se saldrán con la suya. Soy un agente de S.H.I.E.L.D. Sí, agente telepático. Este aparato amplificará tus talentos. Talentos precognitivos. La máquina registrará las imágenes. Veremos el futuro. Concéntrate. Sirves a Whisper ahora. Sirves un mundo mejor. Está taladrando en mi cabeza. Concéntrate en Roberto da Costa. Concéntrate en AIM. Roberto da una conferencia de prensa revelando que AIM ahora será una organización científica de superhéroes. En otra visión, Hulkling pregunta. ¿Qué acaba de pasar? Wiccan le dice a Teddy que no se asuste, pero creo que eres el rey del espacio. Songbird dice que uno de ellos es un traidor. El general Robert Maverick no le crea a Roberto da Costa. Se esconde en aguas internacionales. Tiene la capacidad de explotar el mundo. ¿Y debemos creer que es el tipo bueno? Creo que es hora de sacar las armas grandes. Es hora del Kaiju americano. El dios tigre dice. Soy el dios que encadenaste, avatar. La venganza será mía. Teddy luego dice. Vaya, ¿ese es el Avenger 5? Squirrel Girl pide ser la copiloto. Clint dice que él es el traidor, pero Songbird le dice que no todo es sobre él. Power Man dice que están siendo invadidos por el más allá. Roberto da Costa por fin presenta los nuevos New Avengers. Y de vuelta al presente, el agente de S.H.I.E.L.D. ha muerto. Lástima que no podamos ver más. Aún así hemos aprendido bastante, Supremo. The Maker dice que AIM ahora solo es un cascarón. El futuro es Whisper. Quiero al Neoedro preparado para el lanzamiento dentro de un mes. Y un pequeño favor, primer científico. Lo que sea, Supremo. Nos has alzado de las cenizas de nuestro pasado. Nos has recreado como heraldos de tu nueva realidad. No puedo rechazarte nada. Es esta cuestión del Supremo. Sé que es tradición. Pero no soy yo. ¿Por qué no me llamas The Maker? Este es un Reed Richards malvado de otro universo. Tiene alrededor de mil años de edad. Es el tipo malo. Tiempo después, en las calles de París, hombres y mujeres han sido transformados en criaturas con cabezas de cristales. Por favor, si alguien nos está escuchando, ¡ayúdenos! Los New Avengers se dirigían a París. Desde su base, la isla de los Avengers, pueden llegar a donde sea en el mundo en 20 minutos. Todo gracias al Avenger One, la aeronave más rápida del planeta. Mientras tanto, de vuelta en la isla, Roberto está esperando unos agentes de SHIELD, quienes llevarán a cabo una inspección. Roberto se ve con el agente Dum-Dum Duggan. Roberto le pregunta ¿Por qué está aquí? Chico, eres el líder de una secta de científicos locos. Vives en una isla artificial, en aguas internacionales. Tienes un ejército privado y una flota de super armas. Por supuesto que te estamos vigilando. Aún así, SHIELD piensa que eres uno de los buenos. Pero tenemos que estar seguros. El plan es simple. Uno de los míos se une a tu equipo, los espía. ¿Y qué parte del plan involucra decirme esto? Dum-Dum Duggan dice, la parte donde no te trato como un idiota. Conoce al tipo nuevo, era Hawkeye. Agente de SHIELD, Clint Barton, reportándose para el servicio. Soy el traidor secreto en tu equipo. Lo siento. Roberto pregunta si pueden tener a la otra Hawkeye. En verdad, quería la otra. Mientras tanto, los New Avengers descendían sobre París. A Hulk Link le encanta la vista. Wiccan dice, lo es, pero no todos podemos volar. Power Man le dice que se tranquilice. Ahora está en AIM. Te doy dos palabras. Cinturón de gravedad. Scroll Girl pregunta que cómo funcionan. Tepito le explica y ella dice, oh, genial. Cercanos a la superficie activan los cinturones, los cuales también los hacen invisibles e inaudibles. Aunque se pueden comunicar entre sí. Hay muchas personas aquí, o lo que solían ser personas. Pero estos dicen, nosotros los vemos. No tienen ojos, por lo que lo que saque con lo que ven, no es luz. Vuelven hacerse visibles. Y Squirrel Girl dice que no les peguen tan feo, pues están siendo controlados mentalmente. Somos los muertos. Vida negativa. Ustedes también. Pronto. Vaya, buena charla chicos. Está mintiendo, no lo fue. White Tiger dice que no la entiende para nada. Songbird dice que deben ir con su plan C. Abran camino. Los New Avengers comienzan a apartar a las personas con cabezas de cristal. Power Man dice que usará su visión Chi. Quiere ver sus auras. Quería ver que está mal con ellos. Pero al hacer esto, colapsa. Vic. Es, estoy bien. Pero dicen la verdad. Esos cristales son almas. Almas de los muertos. ¿Crees que lo sabe Supremo? Acerca de las cámaras Nano. Lo dudo. Son más pequeñas que el polvo. No sabrán que están siendo observados. Y se crees no aquí, pero no me gusta que me digan el supremo. Suena pretencioso. Maker está bien. Mientras tanto, en la isla de los Avengers, Max y Tony contactan a Roberto. Le tienen noticias malas. Tony dice que hackea unos satélites para rastrear a la población. París está 90% cristalizado. Y se están alineando. Están formando un patrón. Tiene la forma de una estrella. Dum Dum Duggan dice. Espera, ¿tu equipo está en París? La directora Hill mandó un equipo de reconocimiento ahí. Los mejores de los mejores. Roberto pregunta que si entonces tienen ayuda. No la tienen. Perdimos contacto con el escuadrón hace 10 minutos. Songbird había escuchado todo esto. Ella quiere saber qué habilidades tienen los miembros que mandaron. Power Man luego dice. Lo veo. Puedo ver lo que están haciendo. Están transformando la ciudad en un circuito. Un teléfono hacia los muertos. Estamos siendo invadidos por el más allá. The Maker dice. Inteligente. No tiene los detalles más precisos, pero en general está en lo cierto. Maker. No podemos permitir que interrumpan lo que estamos haciendo. Evolt. Tengo vidas para que acabes con ellas. Caos para que esparzas. Álzate, mi neoedro. Biocentrismo dicta que las leyes de la física son producto de la conciencia. Al expandir nuestras mentes. Expandimos nuestra realidad. Por favor, trata de no moverte. De eso se trata Whisper, un cuartel mundial para experimentación e investigación. Estudiando la naturaleza de la realidad para construir una mejor. Ah, vamos, nos hace un bebé. La anestesia interfiere con el proceso. Desenterré a Evil Scorpion, un científico loco que murió inusualmente. Lo descargue en una nueva forma. Un cristal de una dimensión mayor. Un neoedro. Una nueva forma de vida. Vida menos. ¿Y qué es la vida si no se puede reproducir? Por lo que injerté a Evolt, a un supercuerpo creado de genes de gorila y escorpión. Lo puse a trabajar. Convirtiendo la vida. Excavando los muertos. Cavando más profundo. La conversión ha sido completada. Bienvenido a la post-humanidad. Felicidades en tu promoción. ¿Cómo te sientes? Renacido. A tu servicio. Los demás aplauden. Gracias, gracias. Son muy amables. Ahora comuníquenme con Evolt. Es hora de matar a los New Avengers. Vida menos. El neoedro y los agentes de SHIELD convertidos en cristales se preparan para enfrentarse a los New Avengers. Wiccan comienza a decir, armas a pájaros, armas a pájaros, armas a pájaros. Las armas de sus oponentes se convierten en aves. Muy bien. Roberto, ¿estás viendo esto? Él dice que acaba de llegar al centro de mando. Duggan. Esas eran tus personas, ¿no? Los mejorados genéticos de SHIELD. Duggan dice que lo eran. Todos algo el tipo escorpión. Pero escucha, no necesitan pistolas. Debes de sacar a tu gente de ahí. Roberto pregunta que por qué. ¿Qué tipo de mejoras tienen? Los agentes aprietan un botón. Duggan dice que el peor tipo. Gama. Los agentes cristales se transforman. Hawkeye pregunta. ¿En serio? ¿Quién pensó que esto sería una buena idea? Duggan dice que él no. Y no son tan fuertes como Hulk. Pero con esas pulseras pueden acabar con quien sea. Pod dice. Excepto Pod. White Tiger dice que quizás. Pero él no está aquí. Squirrel Girl. Conmigo. Las dos los comienzan a atacar. Y luego destruyen sus pulseras. Los agentes revierten a sus formas humanas. Aunque aún conservando las cabezas de cristal. Eva. Detrás de ti. El neoedro dice. Vida. Menos. Las ataca. Y sus cabezas también son transformadas en cristales. Incluyendo la de Tippy Toe. Control de mando. Ya sabemos cómo se está esparciendo esto. Vaya este trabajo. A veces solo quiero gritar. Songbird hace justamente eso. Interesante. Un escudo de sonido sónico. Y de hecho está bloqueando el rayo de conversión del neoedro. Realmente fascinante. De pronto el monitor se apaga. Su base está en llamas. Ah. Visitas. Dime. ¿Por qué hombre de ahora? Dime por qué me llamas de la oscuridad. Honestamente. Solo para ver si podía. Estamos en un universo renacido. Quería prueba de que universos existieron antes que el nuestro. Y antes que esos. Quizás mejores. Por lo que he estado excavando. Encontrando viejos fantasmas. Triangulándolos para encontrar fantasmas más viejos. Y así sucesivamente. Más viejos y más viejos. Haciendo mapas de universos previos. Moraidán yo soy. Del quinto cosmos. El cosmos oscuro. Este es el octavo. Tan fresco y brillante. Me quedaré. De vuelta a la pelea. Songbird contacta a Roberto. Dime que tienes algo. Dime que podemos reparar esto. Pero él confiesa que no tiene nada. Está bien. Todos. Este es el líder supremo de AIM. Y créanme. Estoy en modo de líder supremo. Quiero ideas avanzadas. Quiero ideas de Avengers. Quiero las cabezas de mi equipo de vuelta. El primero que me sorprenda. Tendrá un Lexus. Al escuchar esto. Max le dice a Tony. Imagínate un sujeto impreso en una revista. Pones un sticker sobre su cabeza. La cabeza sigue estando ahí. Pero solo ves el sticker. Por lo que su cabeza es un sticker. Creo que esto es una versión de eso. Tony pregunta que si entonces todas las personas siguen vivas. Pero sus cabezas han sido mandadas a una especie de espacio tesseracto. Mientras que los cristales animan los cuerpos. Entonces, ¿cómo quitamos los stickers? La doctora O'Connor opina sobre esto. El rayo del gorila escorpión no puede penetrar el escudo de Songbird. Por lo que ha de haber un componente vibracional. Cree que Power Man puede encontrar la frecuencia. Eso es lo que hace, ¿no? Ver fantasmas. Disfruta el Lexus, Mandy. Y equipo, gracias. Muchas gracias. Equipo de campo, ¿escucharon todo eso? Sí, lo hicimos. Wiccan comunica telepáticamente a Power Man con Songbird. Ella le dice que intentará no ver de más. Pero necesito tu visión, Chi. Necesito ver lo que tú ves. Power Man dice. Y escuchar lo que yo escucho. Audición Chi. La canción secreta dentro de todo. Songbird dice que toda frecuencia tiene una frecuencia contraria. Baja el escudo y le pide al centro de mando que grave esto. El neoedro dice. Vida. Menos. Melissa dice que transmitan esto a través de las bocinas. Y a todo volumen. Los demás cubran sus oídos. Y Songbird grita. Skrull Girl y White Tiger recuperan sus cabezas. Avenger One replica el grito, deshaciendo las cabezas cristales de todos. Tenemos confirmación vía satélite, señor. París está limpio. Misión cumplida. Bobby dice. Robot de champaña, toma el mando. Más champaña. Beep. Dum Dum Duggan le dice que buen trabajo. Hawkeye dice que si ellos se quieren llamar los New Avengers, hoy se ganaron ese nombre. En la base de Whisper, The Maker dice. Las luces han vuelto. Desde un punto de vista científico, eso fue muy exitoso. Y en cuanto a convocar fantasmas antes de este tiempo, fue quizás demasiado exitoso. Ha vuelto, ¿no es así, señor? Al pasado profundo. Maker cree que ese es el caso. Desapareció cuando la gente de Da Costa interrumpió la frecuencia de vida menos. Aparte, ¿a dónde más iría? En el castillo Tarnala, en el borde lejano de la galaxia Andrómeda, se encontraban los Caballeros del Infinito. Es hora. No, todavía no. Lanzar menciona la caída del Imperio Skrull y que ahora los Kree se dirigen al caos. Lanzar tiene razón. Tus propias profecías predijeron estos días. Cuando los grandes imperios de las estrellas deban evolucionar o perecer, necesitarán a aquellos que son tanto Kree como Skrull, los híbridos, para así unificar y protegerlos. Necesitarán a los Caballeros del Infinito. Necesitaremos a los mejores de nosotros. Nuestro alguna vez y futuro rey. Pero Maren dice que el chico todavía necesita tiempo. Todavía no está listo. Maren, ya es un héroe en su mundo. He dicho que no está listo. Entonces ambos váyanse. Hagan sus obligaciones. Cuando lo dejan, alguien comienza a hablar. Era fácil cargar con la profecía. Cuando era nueva y todavía faltaba mucho tiempo. Fácil cargar con la verdad. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Te advierto. Tengo poderes más allá de los poderes. Hiciste una profecía, Maren. De caballeros para salvar dos imperios. De un rey nacido de nuevo para liderarlos. Pero mantuviste un secreto. Por favor, todavía no. Era el antiguo hechicero Morai Dunn. Que el día en que tu rey encontrase su trono, tú morirías. Complácete en tu muerte, Maren. Pues significa que tu profecía es verdad. Tu rey vendrá ahora. Y toda la oscuridad viene con él. En la isla de los Avengers, Songbird le dice a Roberto de Acosta que ve a su dedo de cerca. Es un dispositivo de escucha. Casi invisible para el ojo humano. Luego Hawkeye llega con ellos. Hola, solo vengo a hacer un poco de espionaje de parte de S.H.I.E.L.D. Ignórenme. Vaya coincidencia. Encontré uno de tus micrófonos. Pero Clint pregunta. ¿Qué micrófonos? Ella le dice que espera que sea un buen actor. Porque si esto no es tuyo, entonces tenemos otro traidor aquí. De pronto todos en la isla escuchan algo. Viene de afuera. Suena una nave espacial. No esperaba que terminara esa oración de esa forma. Hulkling se pregunta que cómo es que esa cosa pasó a través de Alpha Flight. Wiccan dice que están usando magia o alguna especie de manipulación de la realidad. Power Man dice. Sí, lo veo con mi visión chi. Es una mezcla de ciencia con hechicería. Quizás sea Doctor Doom. Pero de la nave alguien dice. Héroes de la tierra. Buscamos al híbrido Kree Skrull, conocido como Dorrek el octavo, hijo de la princesa Nell, y el guerrero Kree, Mar-Vell, conocidos a ustedes como Hulkling. Su destino lo espera. Teddy dice. Oh, genial. Es peor que Doom. Son los Skrulls. Hawkeye piensa que parecen más como Kree. Songbird dice que parece una mezcla de ambos. Pero Bobby dice que sin importar cuál sea, la última vez que pelearon por Teddy, mataron a su mamá. Y casi provocaron una nueva guerra a Kree Skrull. Intentemos acabar con esto rápido. Pod sale y dice. Sistema operativo de defensa planetario Pod. Yo te veo. Y Pod lanza un fuerte disparo. Atacando la nave. Por los ojos de Watu. Nos están disparando. Te dije que trajéramos una nave más pequeña. Lanzar dice que quería impresionar. Dorrek Octavo. Hijo de Hala. Hijo de Skrullos. Hijo de la Tierra. Te llamo. Por profecía. Te ato. Ven a mí. Oh no. Eso no es bueno. Wiccan comienza a decir. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Pero no funciona. Entonces llévame contigo. Billy. No. Y los dos se van. Hawkeye le dice a Roberto que deben contactar a S.H.I.E.L.D. o Alpha Flight. Llámale a quien quieras Clint. Pero Aime cuida de los suyos. Dentro de la montaña de la isla. Avenger 3 emerge. Una nave espacial secreta. En una montaña artificial. Es como de super villano. ¿No lo crees? No tienes idea. Ahora traigamos a nuestra gente de vuelta. La nave de los caballeros del infinito. Vuelve a la galaxia Andrómeda. Lamento esto Dorrek Octavo de la Tierra. Si nos equivocamos sobre ti. Te devolveremos a tu hogar. Hulkling dice que se llama Teddy. Pero que si tienen razón. Entonces ya estás en casa. Mirad. Dorrek Octavo. La luz de la verdad. Es Teddy. Me llamo Teddy. Si eres digno. Adentro de la luz encontrarás tu destino. Pero si no lo eres. Solo encontrarás agonía. Por lo que Teddy de la Tierra. Ten seguridad en tu corazón de que eres el verdadero. Enseguida Teddy vuelve. Listo. Encontré esto ahí. Parece una espada. ¿Podemos ir a casa ahora? Mi señor. Por fin estás entre nosotros. Nunca había creído exactamente. Teddy dice. Eh Billy. Que acaba de pasar. No te asustes Teddy. Pero creo que eres el rey del espacio.